Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordé mi llanto de saber Que por mi culpa nunca fui de nunca te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y oí tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris Triste me decías Que en esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiárrate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte Y hablar siempre a solos con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogado en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición No supe comprender tu desesperación Y alegre me alejen a las de otro amor Que solo triste me encontré Cuando fui tan lejos y mi engaño Comprue mis ojos al cerrar Te ven igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y oí tu voz que sangra en mí En esta tarde gris Ven, triste me decías Que en esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiárrate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte Sufrir y esperarte Y hablar siempre a solos con mi corazón Vana, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogado en llanto No, no, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición En la tarde gris No, no pa unacio Y la otra Mi mejor No, no No, no No No, no ¡Gracias!